Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en Puebla. Ahora ya llevamos a cabo la reunión de seguridad, como ustedes saben, de lunes a viernes de seis a siete de la mañana llevamos a cabo esta reunión del Gabinete de Seguridad y en ocasiones se celebra esta reunión en los estados. Ahora correspondió a Puebla y nos da mucho gusto estar aquí con el ciudadano gobernador, Miguel Barbosa y vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en Puebla y también vamos a dar a conocer desde Puebla y se va a iniciar el programa La Escuela es Nuestra, que consiste básicamente en destinar fondos para darle mantenimiento y atender 170 mil escuelas del país, 170 mil escuelas primarias que van a tener su presupuesto y cada escuela va a manejar sus recursos para construcción, rehabilitación, mantenimiento de las aulas, de los planteles educativos. Son dos etapas, primero, 103 mil escuelas, las más abandonadas, las que están en las comunidades escuelas indígenas, en las zonas marginadas, con esas escuelas vamos a iniciar, sean multigrados, es decir, en donde un maestro o dos maestros se ocupan de los seis grados o de organización de la educación completa y en una segunda etapa 70 mil más para cubrir las 170 mil. Es un programa muy importante, lo va a explicar el secretario de Educación Pública, es uno de los mejores programas del gobierno, se van a destinar en una primera etapa con la participación de los gobiernos estatales, más de 20 mil millones de pesos, pero la esencia de este programa es que los recursos van a llegar de manera directa a la escuela, se van a entregar los recursos, el presupuesto para el año a las sociedades de padres de familia para que ellos decidan cómo manejar estos fondos, en qué invertirlos. Esto significa que ya el dinero de construcción, mantenimiento de escuelas no va a pasar por todas las instancias del gobierno federal, estatal, municipal, sino va a llegar directo de la Tesorería de la Federación a la Sociedad de Padres de Familia, que en la Asamblea de Padres de Familia van a decidir cómo van a aplicar esos fondos. Esto significa que gobernemos todos, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo y que todos apoyemos y que esos fondos se manejen con honradez para que se mejoren las escuelas, donde estudian los niños, estoy seguro que los padres de familia van a cuidar mucho esos recursos y van a rendir mucho más que si se manejan por las instancias de gobierno o con contratistas, a veces se deciden apoyos y no llega abajo, se quedan los recursos en el camino o se reducen, porque si van a construir un aula que puede hacerse en 200 mil pesos, si lo hace la comunidad, porque los padres de familia en algunas ocasiones, muchas ocasiones, sobre todo en el medio rural, dan mano de obra, ayudan, en vez de 200 mil, una aula construida con una empresa contratista por la corrupción, 600 mil o un millón. Entonces, así se va a hacer más con menos, nos va a rendir más el recurso. Aquí en Puebla, y ese es el ejemplo a seguir, contamos con todo el apoyo del gobernador Miguel Barbosa. Le hablamos, le dijimos vamos a iniciar en Puebla, pero la federación va a aportar 50 por ciento y el gobierno de Puebla tiene que aportar otro 50 por ciento. ¿Estás de acuerdo? La respuesta fue sí, y por eso iniciamos aquí ese programa. Le agradezco mucho al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que sea el iniciador de este programa. Y convoco a otros gobernadores a hacer lo mismo, 10 mil millones de la federación y 10 mil millones de aportación de los gobiernos estatales para mejorar la situación tan lamentable de abandono en que se encuentran las escuelas del país. Este es un programa muy importante. Bueno, ya expresé lo que quería comentar, porque quiero que se sepa a nivel nacional, informar sobre este programa que se va a aplicar en todo el país. Y de esta manera que todos ayudemos y para gobernar juntos, para trabajar de manera organizada se necesita la información, que todos sepamos cuáles son los programas que se están llevando a cabo para que la gente nos ayude, que los ciudadanos nos apoyen. Yo siempre digo de manera coloquial, uso el símil de que todos tenemos que empujar el elefante, ayudar a empujar al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, que hay que pararlo entre todos y hacerlo que camine, empujarlo entre todos, para que camine, pero va a caminar, está caminando. Es un cuerpo de avance lento, pero entre todos estamos empujando para que camine y que logremos la transformación de nuestro país. Vamos a escuchar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, con el tema de seguridad y también con este tema. Y luego nos va a informar el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, sobre la situación de seguridad en Puebla. Y al terminar el general Luis Cresencio Sandoval, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Esa es la mecánica de este día en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar al gobernador. Gracias, presidente, gracias a integrantes de su gabinete. Agradecido en nombre de Puebla por su presencia y por el apoyo en todos los temas. Doy desde luego mi beneplácito, el beneplácito del gobierno al programa Mi Escuela, Nuestra Escuela, y vamos a estar respaldando todas las acciones porque son en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente y siempre cercanos a la gente. En el tema de seguridad pública recibimos un esquema de seguridad pública muy deteriorado, que lo estamos activando, lo estamos constituyendo, lo estamos fortaleciendo. Tenemos una coordinación espléndida con el Ejército, con la Guardia Nacional, con las fiscalías, tanto la general de la República como la del estado de Puebla, la policía estatal. Estamos fortaleciendo la infraestructura en esta materia a los municipios, ya estamos apoyándolos con patrullas, pero está en proceso toda una renovación. Hoy el fundamento del combate a la delincuencia y el proceso de construcción de paz y seguridad es tecnología, es tecnología y estrategia. Entonces, estamos nosotros invirtiendo todos nuestros recursos en esta materia, está en proceso la adquisición mediante arrendamiento financiero de mil patrullas, está en proceso la adquisición de armamento, de municiones, chalecos, todo tipo de aditamentos. La renovación tecnológica de nuestros centros de mando, los C5, C4, C3, los arcos de seguridad con una renovación tecnológica. Vamos a adquirir también por ese mecanismo hasta dos helicópteros, todos de la mayor tecnología. Estamos en proceso ya de costear drones. Y créanme que este esfuerzo de coordinación de la Sedena, de Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de las fiscalías, aun cuando tiene que ser un esfuerzo que está en proceso de crecimiento, porque tenemos un déficit de número de policías muy alto que lo vamos a incrementar y no es fácil incrementar porque todos tienen que ser policías certificados con exámenes de control y confianza. Vamos avanzando bien. En agosto bajamos los índices de lectivos en un 15 por ciento, en septiembre lo bajamos 17 por ciento. Estamos trabajando y estamos invirtiendo todo, está en marcha todas las licitaciones, no habrá procesos de adjudicación directa, será todo transparente. Es una nueva actitud, una nueva actitud. Y créanme que el combate a la corrupción, hablo solo del tema de Policía Estatal, de Fiscalía General del Estado, es permanente. Queremos nosotros dar respuesta. Hemos hecho convenios de colaboración con los gobiernos estatales de estados colindantes, que implican el blindaje de nuestro estado en las zonas de linderos con esas entidades, que es donde más se complica los asuntos de seguridad y que por ser lugares colindantes la delincuencia utiliza ello para esconderse, salir y entrar. Ya tenemos convenios con Veracruz, con Tlaxcala, estamos en proceso de construcción con Hidalgo, vamos a hacerlo con Estado de México, con Morelos, con Guerrero y ya estamos actuando también con Oaxaca. Vamos a blindar así nuestro estado. Hemos bajado también los niveles de delitos cometidos en el tema de robo a transporte, es lo que tenemos en nuestro registro. Hemos sanjeado los caminos de carreteras. Todos los días hacemos acciones de desmantelamiento de bandas. No tenemos registro de que haya la presencia de cárteles nacionales. Son células de delincuentes locales y todo el tiempo estamos accionando sobre ellas. Estamos convencidos que la seguridad pública deriva de cuatro sistemas, sistema policial, sistema de procuración de justicia, sistema de administración de justicia y sistema penitenciario. En todos estos sistemas estamos trabajando para que tengamos mucha más fortaleza, capacitación a nuestros policías, capacitación a ministerios públicos, capacitación a juzgados, sistema penal acusatorio y oral en marcha, capacitando gentes. No creo en la expresión de esta rueda giratoria, no, es falta de capacitación y en eso estamos trabajando, entonces estamos haciéndolo. Vamos a planear la construcción en un programa, un apoyo federal multianual de un gran centro penitenciario de cuatro mil reclusos en el centro del estado y cuatro reclusorios regionales de mil reclusos cada uno con APPs. La participación de los privados en los servicios públicos es buena, es sana, hay que estimularla sin corrupción. Entonces, eso estamos haciendo, señor presidente, señores de la prensa, señores secretarios, y agradezco su presencia y su apoyo. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Por favor, la lámina. Adelante. Aquí tenemos una gráfica sobre homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes del acumulado en el mes de agosto, donde el estado de Puebla ocupa el lugar número 17 por debajo de la media nacional. La siguiente lámina, por favor. En cuanto a homicidios dolosos ya por entidad federativa, en este mismo mes de agosto ocupa el décimo lugar, muy cerca de la media también. La que sigue, por favor. Tomando en consideración todos los delitos por cada 100 mil habitantes, aquí sucede un aspecto que ya mencionó el señor gobernador, tienen un lugar número 20, pero los delitos están a la baja y más los que afectan directamente a la sociedad. En cuanto a despliegue, lo que tenemos de fuerza, la siguiente lámina. Tenemos un efectivo de elementos de seguridad en el estado de 18 mil 432 hombres. El estado está dividido en cinco coordinaciones regionales, de las cinco tres ocupa la Guardia Nacional, y en dos la Secretaría de la Defensa tiene efectivos realizando funciones de Guardia Nacional. Estos 18 mil 432 hombres se dividen, como ustedes pueden ver en la lámina, cinco mil 163 por parte de Sedena, 31 de Semar. La Guardia Nacional, en tres coordinaciones, dos mil 378 hombres. La Policía Estatal, tres mil 617. La Policía Municipal, siete mil 243 hombres. Aquí podemos identificar un reducido número de efectivos de Policía Estatal. Así empezó el actual gobierno, pero hay toda la política para incrementar efectivos y como prioridad la atención a la seguridad pública, como lo acaba de citar el señor gobernador. Como conclusión, identificamos siete municipios que son los que tienen una mayor incidencia delictiva, Puebla, Quecholac, Amozoc, Esperanza, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tepeaca. Aquí los motivos de la delincuencia que se encuentra en esto se centra en robo de hidrocarburos, en narcomenudeo, en pugnas, entre células delictivas. Hicimos un análisis de lo que se lleva de la presente administración hasta el 30 de septiembre en cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada. Ustedes pueden observar en la lámina, haciendo la comparación con el mismo periodo de un año anterior, teníamos mil 41 homicidios vinculados a esta delincuencia y en la actualidad se tienen a más 373 homicidios. Entonces, es una reducción importante, una tendencia a la baja que favorece al Estado. Las acciones recomendadas, la depuración de cuerpos de seguridad pública y el incremento efectivos, que también ya está en proceso, el Estado está iniciando esta depuración a través de los exámenes de control de confianza. Fortalecer los trabajos de inteligencia, incluyendo inteligencia financiera, estudiar y determinar causas de la socialización del delito, principalmente en las áreas por donde pasan nuestros ductos de hidrocarburos. Fomentar la denuncia ciudadana, judicializar eventos donde existe flagrancia delictiva y hacer una revisión del estatus legal de establecimientos que comercializan autopartes, en donde estamos identificando que hay un gran número de estos en el Estado y que probablemente sean generados por el robo de autos. Ahora, vamos a que nos informe el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sobre el programa La Escuela es Nuestra. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador. La Escuela es Nuestra es producto de la reforma al artículo tercero constitucional promovida por el señor presidente de México, que permitió abrogar la reforma educativa. El programa obedece a criterios básicos de la educación, como son equidad, acceso universal e interés superior de la niñez. El programa obedece al mandato contenido en los artículos 3 y 106 de la nueva Ley General de Educación, aprobada la semana pasada en el Congreso de la Unión. Asimismo, atiende principios de la Cuarta Transformación, como son cero corrupción, austeridad, democracia participativa, valores éticos de nuestro pueblo mexicano y la base fundamental, primero los pobres. El programa tiene como objetivo primordial que las comunidades educativas participen directamente en el mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Cada escuela debe celebrar una asamblea integrada voluntariamente por madres y padres de familia, director, alumnos a partir del cuarto año de primaria y maestras y maestros, en el cual se elige a un Comité Escolar de Administración Participativa, el CEAP, integrado por cinco personas. La tesorería del comité y el presidente se encargarán de recibir una tarjeta, activarla y administrar los recursos del programa. A todos los comités se les entrega un manual en el cual viene con todo detalle sus funciones y todos los formatos para constituirse y para llevar el control del gasto. Las actividades principales del Comité Escolar de Administración Participativa, el CEAP, son un plan, realizar primero un diagnóstico de las necesidades en la escuela, elaborar después un plan de trabajo para que la Asamblea Escolar elija las actividades a ejecutar en cada plantel, ejercer de manera ordenada y transparente los recursos, llevar a cabo acciones de mantenimiento, remodelación, equipamiento, mejora y construcción en el plantel, informar a la Asamblea del inicio, y del avance de los trabajos, así como rendirle cuentas y crear un mural de información permanente. En México, como comentó el señor presidente de la República, existen 173 mil 742 planteles públicos de educación básica. De estos, 108 mil 871 son de organización completa y 64 mil 871 multigrado. El universo inicial con el que inicia este programa es de 103 mil 268 planteles como primera etapa, por estar ubicados en zonas de muy alta y alta marginación, así como en zonas indígenas, de los cuales 54 mil 234 son de organización completa y 49 mil 25 multigrado. A la fecha se han realizado ya 22 mil 610 asambleas en todo el país. El programa es un ejemplo de coordinación interinstitucional, en él participan la Secretaría de Bienestar, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Educación Pública. Además, como lo estamos constatando el día de hoy, se contará con la participación de las entidades federativas interesadas. Particularmente aquí en Puebla, en la primera etapa se van a invertir 338.3 millones de pesos en partes iguales entre la federación y el gobierno estatal de 169 millones 175 mil pesos, para atender mil 695 planteles en todos los municipios. De manera simbólica, el día de hoy se entregarán los recursos a 10 planteles, cuyas fotografías veremos al final, que suman un monto de dos millones 50 mil pesos y el resto se entregará de manera directa en los planteles con la asistencia de toda la Asamblea Escolar a partir de este próximo lunes los recursos. Los apoyos se distribuirán de acuerdo a la matrícula de cada plantel. Si tiene de uno a 50 alumnos, recibirán 150 mil pesos. Si tiene de 51 a 150 alumnos, recibirán 200 mil pesos. Y más de 150 alumnos recibirán 500 mil pesos. Puebla es un ejemplo donde se demuestra que la suma de esfuerzos entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la participación de la comunidad escolar permitirá mejorar las condiciones de las escuelas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de México. Muchas gracias. Solicitamos al secretario de Educación, al gobernador del estado de Puebla y al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos como testigo de honor pasar al frente para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, y el gobierno del estado. Gracias. 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 Como siguiente acto, se llevará a cabo la entrega de constancias y apoyos a diez comités escolares de la Administración Participativa de Escuelas Beneficiadas en la primera etapa en el estado de Puebla. De la telesecundaria Joaquín Aro Tamariz recibe la señora Mirna Erica Méndez T. Méndez Méndez Téllez, Tesorera del Comité. Del preescolar general Eduardo Yener, recibe la señora Elisa Sánchez Castellanos, tesorera del comité. Del plantel comunitario San Martín La Joya recibe la señora María Antonia Ochoa García, tesorera del comité. De la primaria, general Aquiles Cerdán recibe la señora Ana Ruiz Campos, tesorera del comité. De la secundaria comunitaria rural El Pajar recibe la señora Josefina Anastasio Coyotl, tesorera del comité. Del plantel comunitario La Candelaria recibe la señora Araceli Hernández García, tesorera del comité. Del plantel comunitario Mestizo La Nopalera recibe la señora Carmela Medina Montiel, tesorera del comité. De la primaria general de la localidad de San Andrés a Sumiatla recibe la tesorera del comité. María Clemencia Jaimes Vela. De la primaria bilingüe Miguel Hidalgo recibe la tesorera del comité. Señora Ángeles Trujillo Reyes. Gracias. Gracias. Por último, recibe la señora Petra Ramos González, tesorera del comité del Centro Integral de Aprendizaje Comunitario. Gracias. 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 Bueno, pues abrimos la sesión de preguntas-respuestas. Gracias. Gracias. Como siempre lo hacemos al visitar un estado, una entidad federativa, una pregunta de medios nacionales y una de medios de Puebla en este caso. Gracias. 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 Arturo, Grupo Imágenes, presidente, secretarios. Buenos días, compañeros. Señor, si nos puede comentar acerca de cómo fue ayer el proceso de recepción de carta de la ex ministra del ex ministro Medina Mora, ¿a qué hora le llegó usted?, ¿cuál fue el momento en el que la mandó al Senado?, y sobre todo su consideración acerca de la renuncia del ministro. ¿Usted cómo lo considera que fue por todos estos datos que se virtieron acerca de los recursos que él había manejado? Y, segunda, bueno, si ya está en el Senado, ¿cuál sería usted?, si nos puede comentar el proceso que sigue para hacer la sustitución. Y, segunda, señor, la renuncia del secretario de Estado de la Ciudad de México, Jesús Horta, es un reconocimiento a que en la Ciudad de México la inseguridad ha estado disparada. ¿Usted cómo lo ve? Usted fue jefe de gobierno. ¿Es una medida adecuada en este caso para tratar de tener un mejor manejo de la seguridad en la Ciudad de México? Bueno, como es sabido, presentó su renuncia. El ministro Meina Mora y, de acuerdo a la de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación, al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia. En definitiva, ¿qué motivó esta renuncia? Yo considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas. No sé si una, dos cuantas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la fiscalía general de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Segundo, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Además, es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie, y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales. Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir, de acuerdo a la Constitución, esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado. De una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. Es una terna que se envía al Senado, es facultad del titular del Ejecutivo, del presidente y los senadores aprueban con la votación de dos terceras partes. No es mayoría simple, aprueban de la terna a quien consideren debe ser el nuevo ministro, hombre o mujer, ese es el procedimiento. No hay todavía una terna, o se me ha pensado todavía en eso. No, estamos apenas iniciando el procedimiento, ayer por la tarde-noche se envió al Senado, falta que el Senado apruebe la renuncia, ese es el procedimiento. Y luego tenemos nosotros tiempo para enviar la terna. ¿Usted vio o tuvo contacto con el ex ministro en algún momento en el transcurso del día ayer? No, no, a mí me informó el consejero jurídico de Presidencia. Presidente, pero nada más para complementar, en esta carta que le envía… Ya son dos nacionales. No, nada más sobre este tema. No, está bien, no hay problema, son dos ya. Sobre el tema, nada más preguntarle si en esta carta que le envió Medina Mora él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias. No, él decide separarse del cargo, me pide que se apruebe la renuncia. ¿No le expuso ningún motivo? No, me solicita de conformidad con la ley que yo apruebe su renuncia, eso es lo que puedo comentarles. Es muy probable que en el Senado se dé a conocer el texto y se informe con toda claridad. ¿Y estas denuncias de las que habla se presentaron por la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y por qué motivo sería? Hay que ver cuál es el estado que guarda estas denuncias. Entonces, sí existen. Yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero. Les recuerdo que cada vez que yo tengo información, cada vez que me presentan información sobre movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, he dado instrucciones tanto a Inteligencia Financiera, al encargado de esta área en Hacienda, Santiago Nieto, y a todos los servidores públicos, que conociendo de estos hechos de inmediato se turnen a la fiscalía, que no nos quedemos con nada, para que todo se remita a la fiscalía. Esto se lo informó Santiago Nieto, que se presentaron estas denuncias. Me informó de que existían estos datos y la instrucción es todo lo que nos llega con este carácter, de resultar o presuntamente resultar un asunto sospechoso en cuanto a manejo de dinero. Todo se presenta a la Fiscalía General, que es, como todos sabemos, a partir de hace poco, completamente autónoma, independiente. Voy a estarlo repitiendo, ya no es el tiempo en que la Procuraduría dependía del presidente y que había consigna que el procurador podía castigar o exonerar a personas por instrucciones sociales del presidente de la República. Eso ya se terminó, ya en la Cuarta Transformación eso no existe, es la fiscalía la que en completa libertad resuelve sobre este asunto. ¿Y estaría usted pensando en una terna sólo de mujeres para esta vacante? Todavía. No, ahorita estoy pensando en la escuela es nuestra. La renuncia de Jesús Horta, por favor, presidente. ¿Su opinión acerca de este tema? Corresponde a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ella tiene esta facultad, ella decide. Lo demás sería opinión, pero no tendría relevancia, porque le tengo absoluta confianza, ya podría resultar una obviedad, le tengo absoluta confianza a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí ya corresponde este asunto. Puebla. Presidente, es saber si es que tiene una fecha específica para poder dar un resultado sobre la investigación que se sigue de la muerte del gobernador y de la exgobernadora, bueno, de estos personajes políticos. Y la segunda, es saber bien el presupuesto. Usted había hablado de la amistad que lo une también con el gobernador Barbosa y que le va a ir bien a Puebla. ¿Ya hay proyectos específicos para Puebla para el próximo año? Bueno, acerca de las investigaciones sobre el accidente donde perdió la vida la gobernadora, su esposo, se están haciendo los análisis en empresas, compañías especializadas en este tema en este tema en el extranjero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jiménez Espriú, ha estado informando sobre los dictámenes. Por lo general, según nos dicen los técnicos y es de dominio en ese medio, tarda en darse un dictamen sobre las causas de este accidente aéreo. Por lo general, voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que informe lo más pronto posible de cómo va la investigación en lo técnico. Y la autoridad competente aquí en Puebla, en la fiscalía, tiene que informar sobre las investigaciones, las indagatorias y el resultado. Acerca de los programas de apoyo para Puebla, son muchos. Muchos vamos a ayudar al pueblo de este estado extraordinario de Puebla. Los poblanos tienen una característica, un distintivo, gente buena y trabajadora y vamos nosotros a apoyar mucho al estado de Puebla y a su gobernador. No es demagogia, retórica. Yo puedo decirles que ya en Puebla prácticamente todos los adultos mayores, todos están recibiendo una pensión de dos mil 550 pesos bimestrales. Antes les entregaban mil 160, ahora dos mil 550. Antes no les daban a todos este apoyo, los que tenían jubilación, pensión del Issste, del Seguro, no eran tomados en cuenta. Ahora es universal. También es muy satisfactorio poder decir que todas las niñas, todos los niños pobres de Puebla con discapacidad están recibiendo su pensión, igual que los adultos mayores. El programa de becas en Puebla para estudiantes es muy amplio, se están dando becas a quienes que se estudian preescolar, primaria, secundaria, a todos los que estudian preparatoria en Puebla, todos los que estudian en escuelas de nivel medio superior, todos están recibiendo una beca de mil 600 pesos bimestrales, y también muchos, diría miles de jóvenes que estudian en la universidad, en el nivel superior en Puebla, están recibiendo dos mil 400 pesos mensuales de beca, estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Aquí en Puebla ya se está aplicando el programa Sembrando Vida, que es apoyo para el campo. Ya también lo que era el Procampo, ahora Producción para el Bienestar, se está entregando a campesinos, ejidatarios, comuneros. Y les quiero decir, quiero anunciarlo en Puebla, que para el año próximo se empiezan a entregar, se empieza a distribuir fertilizante para productores. Entonces, porque en Puebla dije que hay una vocación por el trabajo y son, junto con los productores de Tlaxcala, los que más considero trabajan la agricultura, toda la familia trabaja desde muy temprano hasta muy tarde, trabajan en el campo. Este programa de fertilizantes gratuitos lo iniciamos en Guerrero este año y se va a ampliar ahora a Puebla y a Tlaxcala, vamos a buscar que sea fertilizante, que no dañe el suelo orgánico para cuidar el suelo, pero esto va a significar mucho apoyo. Los que conocen Puebla saben que en el campo hasta las cinco o seis de la tarde están trabajando en el campo, hombres, mujeres, niños, todos, en las parcelas, en la siembra de alimentos, de hortalizas y vamos a apoyar. Por ejemplo, esta zona donde hemos tenido problemas por el llamado huachicol se estigmatizó al Mar de Bravo como un municipio donde había mucho huachicol, siendo al Mar de Bravo y todos esos municipios de mucha producción agrícola, ahora vamos a apoyar para que nadie se vea obligado, tentado a dedicarse al robo de combustible, sea gasolina o gas, que se pueda apoyar la producción. Imagínense la importancia que tiene esa vocación productiva. Yo siempre he sostenido que el campo es la fábrica más importante de México y es una tradición que viene de siglos, que viene de lejos, una tradición milenaria. Cuánto conocimiento hay en cómo sembrar, cuándo sembrar, cómo cosechar, incluso toda la experiencia acumulada en la comercialización de los productos, va uno en la carretera de Puebla a la Ciudad de México y van las camionetas llenas de hortalizas a la central de Abasto. Todo esto hay que apoyarlo, todo lo que significa mejorar la actividad productiva, rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Entonces, ese es un plan que se va a aplicar en Puebla y muchas otras cosas. Otra más de Puebla. Un hombre para que haya equilibrio, porque ahora con los comités de las escuelas nuestras, puras mujeres, es que la mujer, digo, sin ofender a nadie, pues con todo respeto, es más honrada que el hombre. Presidente, buenos días. Mi nombre es Jesús Arroyo, represento al periódico impreso Exclusivas Puebla. Antes de mencionar las preguntas quisiera contextualizarlo. Tras una venta del equipo de lobos, la universidad exigió 270 millones de pesos a las personas que vendieron el equipo. Estos de una manera ampona ahora han presentado una denuncia para hacer una investigación por desvío de recursos, esto para ganar impulso mediático y ser polémicos en dicho juicio. Mi pregunta en concreto es ¿qué hubiera hecho usted defender este recurso que representa a más de 100 mil universitarios o permitir que unos empresarios de manera ampona se queden con 270 millones? Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con cuál es su opinión en relación a la autonomía. Y por último quisiera proporcionarle tres datos importantes. El primer dato es que el representante legal de estos ampones es Javier Coelho, quien es experto en defender a otro tipo de ampones, por ejemplo Lozoya, quien saqueó Pemex. La segunda observación es que la máxima autoridad en la universidad, que es el consejo universitario, ya auditó y no encontró desvío de recursos y así lo dictaminó en una sesión de consejo. Y por último, señor presidente, su servidor en su casa editorial hizo solicitudes a transparencia a las universidades públicas y la mayoría ha gastado el mismo o una aproximación en cantidad de dinero que ha gastado la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, eso es un tema que corresponde primero a la universidad por su autonomía. Bueno, ellos tienen que informar y atender este asunto con sus órganos internos. Si hay denuncias por malversación de fondos en la universidad, eso ya corresponde a la autoridad judicial en Puebla, ahí se deben de resolver estos casos. Es un asunto que estoy seguro va a atender el gobernador, le tengo confianza al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, él no va a encubrir a nadie, él es partidario del Estado de Derecho, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, este es un tema de aquí de Puebla y debe de atenderse aquí tanto en la universidad, respetando su autonomía, como en el Poder Judicial en Puebla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Ejecutivo, el gobernador de Puebla, corresponde a ellos. Acerca de los abogados, cada quien tiene sus defensores, también en eso hay libertades, no se puede impedir a nadie tener a un abogado para su defensa, es parte de las libertades, y sobre la fama de los abogados, pues eso depende de cada quien, es un asunto de criterio, no podemos descalificar a nadie y que todos tengan el derecho a la defensa. Así está establecido en la Constitución y así lo establecen las leyes. Entonces, que no adelantemos juicios, por ejemplo, este asunto del ministro, pues pueden haber todas las investigaciones abiertas, pero pues va a ser la fiscalía y después los jueces los que van a resolver, si hay delito o no, si se tiene que juzgar o no. Nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo la renuncia y dándole trámite a la renuncia. Perdón, señor presidente, una de mis preguntas fue ¿qué hubiese hecho usted? ¿Der el patrimonio universitario, no importando las consecuencias que de ella deriven, o en su caso ceder ante esta polémica? No, siempre se tiene que defender el patrimonio nacional, el patrimonio de todos, el patrimonio público siempre debe defenderse lo que es de todos los mexicanos. El interés general siempre tiene que estar por encima del interés personal o particular, el interés colectivo, el interés general, el interés de la nación. Eso lo entienden todos. Ahora hace poco se hizo una negociación sobre los contratos que se hicieron para el transporte de gas, unos gasoductos que se construyeron, se firmaron contratos, y los particulares, los que hicieron estas obras, los que se dedicaron a construir estos gasoductos, entendieron que había un interés general, que estaban excedidos los costos, que se tenía que llegar a un acuerdo para bajar las tarifas y aceptaron, porque si se hubiesen mantenido los contratos como se habían suscritos, como se habían firmado, pues hubiese afectado mucho al interés general. Entonces, los mismos empresarios entendieron esto. Todos debemos entender que siempre hay un interés superior, el interés general, el interés público, el interés de la nación. Puebla también. Pero es Puebla. Preguntarle sobre el ministro. Hay acusaciones por parte de la oposición, sobre todo del PAN y del PRD, de que desde Morena se presionó a esta renuncia. Y dos, en municipios del Triángulo Rojo principalmente hay maestros que han señalado que son acusados, que son presionados por el crimen organizado para ya no trabajar en la zona. Preguntar el gobierno cómo está contribuyendo a brindar seguridad a estos profesores o cuál es la estrategia que se tiene para evitar secuestros y demás que se han dado en esta zona. Gracias. Pues proteger a los maestros, como a todos los ciudadanos, y no pueden haber zonas exclusivas de la delincuencia. No hay aceptación de que no se puede entrar a una región del país donde domine la delincuencia. Yo por eso visito todo el país, voy a todos los municipios y no llevo guardaespaldas. Y así todos los ciudadanos tenemos que transitar con libertad, con seguridad por todo el territorio y que no nos intimiden. También, además de la protección, nosotros tenemos que hacer valer nuestras libertades, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Y desde luego el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, a los maestros, a los periodistas, a todos. Y que no estén pensando los que se dedican a la delincuencia, de que van a poder actuar con tolerancia en una región y que va a convertirse esa región en tierra sin ley, eso no se permite. Realmente en el caso de Puebla han habido enfrentamientos y aprovecho también para hacer un llamado a los pobladores de comunidades que no se presten y que no sirvan de escudos a delincuentes, porque la práctica que tienen algunos delincuentes los que se dedican al robo de combustible es repartir un poco de gasolina, un bidón de gasolina a la gente para que ellos puedan llevarse pipas de gasolina. Y lo mismo en el caso del gas o repartir despensas para tener el apoyo de la gente. Y entonces llega la autoridad, llega la Guardia Nacional, el Ejército y va la gente a enfrentar a los elementos del Ejército, utilizan a la gente. Eso ya no debe de suceder, no hay ninguna justificación. Antes, a lo mejor se podría decir, es que no tenemos trabajo, es que no tenemos ingresos, no hay apoyos. Ahora todos los jóvenes de Puebla que no tienen estudio, que no tienen empleo están siendo contratados como aprendices y se les está pagando tres mil seiscientos pesos mensuales. El que no tiene su beca y puede estudiar tiene trabajo y estamos dedicados a atender a la gente y sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, ya no hay ninguna excusa para decir yo me voy a adherir, a sumar a los delincuentes, porque así me van a dar mi despensa. Ya eso se terminó, nada de despensa, de frijol con gorgojo. Ahora son derechos que se tienen, el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, hacia allá vamos. Entonces, decirle a los maestros, por tu pregunta, que siempre se les va a dar apoyo, protección, protección, que no van a estar solos y que no se dejen intimidar. La otra pregunta. ¿A usted su opinión sobre este señalamiento de la oposición? Sí, eso es de esperarse. Creen que somos iguales para que se entienda mejor, cree León que todos son peludos. Gracias. Buenos días, presidente. Ayer el Senado aprobó la revocación de mandato para el 2022. Saber si usted está de acuerdo con esto. ¿Se pusieron algunas condicionantes entre ellas, que no sea usted directamente quien lo solicita, sino el tres por ciento de la población? Saber si usted está conforme con esta decisión y qué opina de que finalmente se dio ya esta aprobación. Gracias. Bueno, la verdad es que la oposición, en este caso, bueno, no voy a mencionar los partidos, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. No quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto. ¿Cómo no van a querer la revocación del mandato? Si es una práctica fundamental de la democracia. Si el pueblo pone y el pueblo quita, ¿por qué tantos obstáculos, por qué tanta tardanza en aprobar que a mitad del sexenio se le pregunte a los mexicanos quieres que siga el presidente o que renuncie, por qué se oponen a eso? No tienen vocación democrática y ahora que aceptan, pero con condiciones. Primero, tres por ciento del padrón, estamos hablando de que hay que reunir… Si el padrón es de 85 mil ciudadanos, perdón, 85 millones de mexicanos, sería como dos millones y medio de firmas, porque tanto con un millón, que la pongan más sencilla, ¿cuántos se requieren para hacer un partido político? ¿Lo mismo? Creo que no, sí, sí. Entonces, que consideren eso, que faciliten las cosas. Segundo, imagínense, están mandando la elección, la consulta para la revocación del mandato del mandato, hasta febrero del 22, es mucho, pero no porque sea mi caso, sino porque aguantar tanto a un mal gobernante, si ya en dos años se sabe, hasta es mucho, hasta menos. Imagínense si se tiene que estar esperando tanto tiempo, entonces, mejor el 20 de noviembre del 21, pero aún con eso yo acepto, acepto, porque lo importante es que quede establecido en la Constitución el procedimiento, es que si no sólo es un enunciado más el que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es un asunto de principios, un asunto, sin aplicación práctica. Entonces, ojalá y puedan reducir el porcentaje y hacerlo en menos tiempo. Pero si no, que se apruebe así. Digo, yo no me opongo, yo lo que quiero es que exista este procedimiento. Señor presidente, saber si el día de ayer usted ya mencionó que no tuvo una relación o comunicación directa con el exministro Medina Mora, pero saber si la tuvo con Saldívar, el presidente de la Corte, si hablaron de este tema, ¿sobre qué hablaron, presidente? ¿Qué le dijo en específico? ¿Se reunieron en Palacio? Sí, él me presentó este asunto. Ya se había enviado a través de la consejería y, pues, por su trascendencia se convino en ponernos de acuerdo, platicar sobre el procedimiento que legalmente debe de seguirse. Se decía que era la primera vez que un ministro renunciaba y hoy me aclaró la secretaria de La primera vez que en el año 2010, yo creo que se dio un caso, creo que en 1993, de un ministro que renunció porque se abrió una investigación judicial, no en contra de él de manera directa, sino por un hecho criminal, y se dio una renuncia en 1993. Entonces, es algo que puede pasar en un sistema democrático. Bueno, señor presidente, Yasmin Curiel, reportera de Intolerancia Diario y también de Parabólica MX. A mí me gustaría preguntarle, a nivel estatal, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha mencionado que el caso de Chalchihuapan va a ser reabierto y se va a solicitar el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí en Puebla estamos viviendo un proceso justamente de renovación de los órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, pero un tema que me llama la atención es la Auditoría Superior del Estado, en donde este órgano por mucho tiempo en el morenovallismo fue un órgano de control, de garrote político y de amenaza para los presidentes municipales. Hay concretamente dos aspirantes, quien es Juan Carlos Moreno Valle y Alberto Segovia. Quisiera preguntarle su opinión al respecto y sobre todo porque hay una deuda de 44 mil millones de pesos que ha mencionado el gobernador en todas estas obras emblemáticas, La Rueda, El Segundo Piso, El Auditorio Metropolitano, hay varias obras, esta deuda es oculta. Y bueno, quisiera preguntarle su opinión al respecto, pero también por otra parte quisiera preguntarle. Hay una renovación del Partido Político Morena, tanto a nivel nacional y estatal, pero en Puebla específicamente se ha acusado grupos morenistas al gobierno federal y específicamente a Rodrigo Abdala, aquí presente por cierto, de estar influyendo en la decisión de los morenistas a favor de Berta Luján. Quisiera saber cuál es su opinión, porque usted mismo ha dicho que los servidores públicos no deben involucrarse en este tipo de procesos, incluso ya el fraude electoral, los delitos electorales son tipificados como graves. Buenos días, gracias. Bueno, mire, por lo que a mí corresponde decirles que no vamos nosotros a permitir que se use presupuesto, que servidores públicos se entrometan en los asuntos de los partidos. Es en efecto un delito el funcionario público que haga proselitismo a favor de candidatos, el que presione a ciudadanos para votar por un candidato, el que utilice el presupuesto público para favorecer a candidatos, el que reparta migajas, dádivas, despensas, frijol con gorgojo para apoyar candidatos, partidos, días, etcé У gobierno de inmediato y además ya el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones se ha convertido en delito grave. El que cometa un ilícito en materia de lo electoral va a la cárcel sin derecho a fianza, entonces esto debe de quedar muy claro, nadie debe de meterse en asuntos de partidos. Una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Como se está utilizando esto para tratar de afectar a un candidato o beneficiar a otro candidato, lo quiero dejar muy claro, inclusive voy a escribir una carta, voy a publicar una carta a todos los militantes, en especial de Morena y al pueblo en general, para fijar con mucha claridad mi postura. Nosotros luchamos durante muchos años en contra del fraude electoral, padecimos de fraudes electorales, y estamos totalmente en contra de esas prácticas antidemocráticas, no tienen nada que ver con quienes luchamos por la transformación, no tiene nada que ver con la izquierda. Ser de izquierda es ser honesto, ser de izquierda es actuar con principios, con ideales, ser de izquierda es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. El politiquero, el politiquero, el acomodaticio, el falsario, el hipócrita, etcétera, etcétera, no es de izquierda, es conservador, es de derecha. Eso debe de quedar muy claro. Entonces, nadie debe de inmiscuirse y si hay alguien en el gobierno que quiere hacer trabajo partidista, o sea, que renuncie al gobierno y que se vaya a hacer trabajo en los partidos o en el partido que sea. Entonces, aclararlo también y pedirles a todos actuar con responsabilidad, porque no porque me cae mal o porque no es de mi simpatía o resulta que no está con mi candidata o con mi candidato, pues ahí va la denuncia sin fundamento, sin prueba. También eso es reprobable, nada de que la calumnia cuando no mancha tizna. Eso se decía antes en la calumnia cuando no mancha tizna y tú lánzate, acusa, aunque no haya pruebas. Eso es inmoral también, eso tampoco tiene nada que ver ni con el periodismo honesto ni con la política, que es un noble oficio, igual que el del periodismo. Entonces, todos a actuar con apego a la verdad y así vamos a ir avanzando. Yo ya termino, porque vamos a visitar hospitales en Puebla, vamos a estar dos días visitando hospitales en Puebla, eso ya se los va a responder el gobernador en su momento, eso le corresponde a él. Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Puebla iniciando el programa La Escuela es Nuestra. Y un aplauso a todas las madres de familia, las tesoreras. Muchas gracias. Señoras una presentación. Gracias. 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 Gracias.